Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a hablar de las elecciones y diversos datos que nuestras investigaciones nos arrojan acerca de los principales partidos y actores rumbo a las elecciones de este 6 de junio de 2021. Hablaremos principalmente de cinco estados de la república donde habrá elección a gobernador, como son Tlaxcala, Campeche, Baja California Sur, Michoacán, San Luis Potosí y que son muy importantes ya que podría ser la primera vez que Morena gobierne en estos estados. Como podemos observar en la siguiente gráfica, la intención de voto hacia los cuatro principales partidos le dejaría hoy ventaja a Morena en los cinco estados mencionados frente al escenario donde cada uno de los partidos fuera de manera individual a competir en la elección. El caso de San Luis Potosí, por ejemplo, donde hoy ganaría Morena con un 22% en la intención de voto frente al PAN, que intentaría hacer la competencia con un 14% en la intención de voto. O el caso de Campeche, que ganaría con un 39% donde, de acuerdo a nuestras investigaciones, ningún partido le haría frente. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas y no todo está perdido para aquellos partidos que buscan hacerle frente a Morena, ya que por un lado el porcentaje de indecisos hasta el día de hoy es muy alto, como por ejemplo en San Luis Potosí, que es del 43%, o en Michoacán, que es del 44%. Si los partidos rivales a Morena llegaran a convencer con sus proyectos y propuestas, el dulce sueño de los morenistas puede desaparecer. Sin embargo, como es bien conocido por todos, en la mayoría del país el PRI, el PAN y el PRD buscan hacer una alianza para frenar el empuje que Morena está teniendo en todo México. Como muestra la siguiente gráfica, si el día de hoy fueran las elecciones en San Luis Potosí, habría un empate técnico entre Morena y la alianza, PRI, PAN y PRD, aunque en el resto de los estados presentados los morenistas aventajan por más de 10 puntos. Las campañas a gobernador empiezan ya en su mayoría este próximo 5 de marzo, por lo que es importante estar atentos a lo que los candidatos proponen, a los partidos que los representan y cuáles son las propuestas que más nos convienen a los ciudadanos para poder decidir bien y votar. Hasta el momento, esta es la información más relevante rumbo a las próximas elecciones del 6 de junio. Si te gustó este video, comparte. Gracias y hasta la próxima.